Reactivar la economía luego de los estragos causados por el coronavirus es una prioridad de todos los colombianos. Y para esto es necesario hablar de la importancia de impulsar proyectos con impacto social que además sean sostenibles. Una importante labor en la que 400 familias colombianas con el apoyo de la Fundación Compaz y distintos aliados vienen adelantando proyectos que esperan convertirse en referentes por el positivo impacto en el medioambiente y además aportar a la construcción de paz. Esta prioridad reunirá mañana 6 de noviembre a dos Nobel de Paz que se darán cita en un conversatorio. Se trata del expresidente Juan Manuel Santos y el banquero y líder social de Bangladesh, Muhammad Yunus. Los Nobel de Paz harán énfasis en la importancia de impulsar proyectos verdes que sean sostenibles y que además le den un empujón a nuestra economía fuertemente golpeada por cuenta de la pandemia. Los interesados podrán participar en esta cita virtualmente ingresando a www.eventbrite.de buscando eventos sociales 2020 a partir de las 8 de la mañana.